Bienvenidos a su noticiero, HazClic.com, con la información más importante para ti. El Guadalajara cayó de local contra el Puebla por la mínima diferencia. El Atlas cayó derrotado en su visita al Cruz Azul por marcador de 2x1. Los zorros llevan tres partidos consecutivos sin ganar. Dejan dos cuerpos sin vida con huellas de violencia y cartulina con amenaza en la colonia Nueva España, en Tlaquepaque. Detiene patrulla fronteriza a mexicano que intentaba pasar 6 kilogramos de metanfetamina con un dron en la frontera Tijuana-San Diego. Elementos de la Unidad de Protección Civil y bomberos de diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara participan en la segunda carrera vertical en el Hospital Civil Nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales.